a preparar este reto en el que me metí es de rayo smith la idea es preparar dos deliciosas y 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 pues tenemos nuestra preciosa torta de res de tres quesos y pues tenemos nuestra hamburguesa de cerdo con naranja y se voy a caramelizar creo que y estamos bastante bastante bien con la presentación de ambas y y pues bueno ahora sólo me queda tomar un par de fotos y a presentarlo y 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